¿Qué te dijo Claudio? Que juegue tranquilo, que trate de encontrar a Maxi y que después juegue, que me da la libertad es lo que yo quiero y gracias a Dios que yo no le empate ¿no? Te digo desde afuera, viste de los juegos jugadores que por ahí no se comió patadas y la unidad de estudiantes triunfó a euros como bueno pero bueno, fue así o no? Si, yo creo que con la calidad de los jugadores que tenemos si poníamos más rápido con la disputa, yo creo que digamos por el mejor camino pero bueno, también tenemos que aprovechar la individualidad de los jugadores y la individualidad de los jugadores que ellos se destacan más de mano a mano ¿no? pero no podemos jugar, no es lo que nos hace que hacerlo, para que pueda nos da la tranquilidad de hacer lo que nosotros queramos. ¿Cómo te ves para lo que queda del campeonato de reserva? Llega casi nada y has venido cumpliendo un par de minutos ¿te ves con chance de volver a la titularidad? No se si con chance de volver a la titularidad, que se yo, yo creo que hubiera tenido un equipo y bueno, mientras el delante de ese equipo hay que respetar, hay que estar de puntita de pie como le dije la vez pasada para convertirlo con el campeonato. Cierro con esta. ¿Objetivos para lo que queda del año? Perdón. ¿Viene? En realidad. Y entrenar, nada más que entrenar el objetivo llega solo y como te dije cuando me toque tengo que estar preparado. Bueno, como gol, muchas gracias. No, gracias. No, gracias.